Como cada 21 de marzo, desde 1966, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se escogió esta fecha en conmemoración a los hechos acontecidos en un día como hoy, de 1960, en el municipio sudafricano de Shaperville, donde tuvo lugar una multitudinaria manifestación antiapartheid y en la que la policía se empleó con una violencia extrema con el fin de disolverla. El trágico resultado final de los incidentes fue de 69 manifestantes fallecidos y 178 heridos. En la actualidad, el 31% de la población del planeta sufre algún tipo de abuso, maltrato, trato vejatorio o discriminatorio a causa del racismo y la xenofobia. El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de construir un mundo de justicia e igualdad en el que no existan la xenofobia ni la intolerancia. Debemos aprender las lecciones de la historia y reconocer el grave daño causado por la discriminación racial.